En la mañana de hoy, la ciudadana Ángela María Giraldo Cadavid presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra personas indeterminadas por los mensajes ofensivos que han circulado en su contra en las redes sociales y que tuvieron origen en una foto que le fue tomada cuando saludaba a un representante de los negociadores del gobierno con las Farc. La señora Giraldo Cadavid, hermana del asesinado diputado del Valle del Cauca, Francisco Giraldo, viajó recientemente a La Habana, Cuba, como representante de las víctimas de las Farc, a propósito del secuestro y asesinato de 11 diputados del Valle del Cauca. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre Linet, ordenó que se iniciaran las investigaciones pertinentes contra personas indeterminadas por los presuntos delitos de injuria, calumnia, actos de discriminación y hostigamiento agravado. Al mismo tiempo, a la señora Ángela María Giraldo le fue asignado un esquema de seguridad por parte de la Oficina de Protección de la Fiscalía General de la Nación. Simultáneamente, la Fiscalía General de la Nación ordenó la compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la eventual responsabilidad de la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, por los hechos referidos en la denuncia penal. La Fiscalía General de la Nación quiere ser enfética en el compromiso que se tiene con garantizar que las víctimas, específicamente aquellas del conflicto, no vuelvan a ser victimizadas, no sean revictimizadas. Por esta razón, la Fiscalía conformará un grupo especial integrado por fiscales destacados de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Grupo de Investigaciones Especiales de la misma dirección para que estén atentos a cualquier denuncia al respecto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!